Vamos a seguir hablando de esta temática y vamos a tomar contacto con el capitán de Corveta, Carlos Gaete Mundaca, él es jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, está en el puerto, los saludamos, capitán, muchas gracias por este contacto con el canal de televisión de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va esta mañana? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues nosotros también estamos aquí esperando este sistema frontal, ustedes con todos los instrumentos para poder informarnos, porque quizás se ha sobrealarmado un poco la población en torno a lo que podría ocurrir con este ciclón extratropical, ¿qué es lo que ustedes han podido monitorear y cómo se proyecta el paso de este sistema, capitán? Bueno, nosotros hemos estado ya desde hace un buen tiempo monitoreando esta condición, revisando obviamente las condiciones que vamos a esperar durante las próximas horas ya, porque ya estamos pronto a iniciar las precipitaciones más fuertes, y la verdad es que no es tanto que la gente se haya sobrealarmado, simplemente estamos utilizando un término que para los meteorólogos es conocido, un ciclón extratropical, en este caso para nosotros en estas latitudes, es donde nosotros estamos ubicados, en la región del Bío Bío, es habitual recibir este tipo de fenómenos, esto para nosotros se conoce como un sistema frontal, está en este caso también alimentado por un río atmosférico que se estima que va a ser de categoría 4, el que va a aportar con bastante humedad y precipitaciones, sin embargo, lo que se espera que venga es un sistema frontal habitual para esta zona y para esta época, alimentado con un poco más de humedad y que va a provocar precipitaciones más intensas que lo que estamos acostumbrados a ver. No es precisamente un huracán, como muchas personas al escuchar la palabra ciclón tienden a asociar, simplemente es una masa de aire atmosférico que está girando en el sentido de las agujas del reloj, y por eso se denomina ciclón, o sea, movimiento ciclónico. En este caso, este sistema frontal que está por llegar a la costa nos va a dejar vientos fuertes, precipitaciones bastante intensas por un periodo bastante largo de tiempo, con varios pulsos, como lo han mencionado en algunos momentos, debido principalmente a la alimentación de la humedad, que va a pasar una banda frontal, luego va a pasar otra y posteriormente una tercera más. Estas condiciones efectivamente son para tomar medidas de precaución, no para alarmarse y preocuparse, pero sí para ocuparse y hacer las cosas que corresponden y que cada uno sabe que tiene que hacer en su jurisdicción. Hablamos del ámbito marítimo, en nuestro caso como Centro Meteorológico Marítimo, ya están alertados todos los usuarios marítimos, agencias navieras, calguetas, pescadores, sobre esta condición y por supuesto que ya se están fiscalizando y monitoreando las medidas de seguridad que tienen que tomar para que al término de esto no tengamos accidentes que lamentar. Claro que sí, esa es la idea, que no haya personas lesionadas ni mucho menos víctimas fatales. Algunas de esas determinaciones por parte de la autoridad marítima tienen que ver con el cese de los trabajos en alta mar, se suspenden las salidas, ¿en qué consisten esas medidas? Bueno, en cada uno de los puertos de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Talcahuano y de la Gobernación Marítima de Valdivia, existen los capitanes de puerto en cada uno de los sectores y estos están encargados de verificar las condiciones en terreno y determinar cuándo no sean seguras para operar. Por las condiciones meteorológicas que estamos esperando, es muy probable que esto suceda en la mayoría de los puertos de nuestra área, llámese la región del Maule, Guido Vivo, Ñuble, bueno, Ñuble no tenemos los puertos, pero toda esta área va a estar afectada, hasta el sur y llegando hasta la región de Aysén. Todo esto, cada uno de los capitanes de puertos van a ser los encargados y responsables de evaluar y en el momento oportuno, censar las actividades que van a estar en riesgo, digamos, navegación de embarcaciones menores, navegación de embarcaciones mayores, operación de puertos y terminales, todo eso lo va evaluando minuto a minuto el capitán de puerto junto con su equipo que va a estar en el terreno. Sí, ¿y varía mucho, por ejemplo, lo que se determina en la capitanía de puerto de Penco-Lirquén a lo que ocurre en Lebu o lo que ocurre en San Vicente? ¿Generalmente para nuestra zona ocurre de la misma manera cuando llega un sistema de estas características? Claro, mediante un sistema como el que viene ahora, el área afectada es bastante grande. Por lo tanto, las condiciones meteorológicas deberían gatillar y que la evaluación de cada puerto sea muy similar en un área extensa. Es decir, casi todos los puertos casi al mismo tiempo estarían empezando a generar estos cierres parciales o totales dependiendo de sus condiciones. Hay otros factores, otras condiciones, como por ejemplo, cerrazones de niebla o marejada que no le afectan de la misma manera a todos los puertos. Entonces, en ese tipo de condiciones ya sí varía mucho la decisión que toma cada capitán de puerto con respecto a la operación de su jurisdicción. En este caso, un sistema frontal de estas características, como decía, es probable que genere casi al unísono un cierre parcial o total de las operaciones en puerto y en la mar, digamos. Capitán, hemos visto en distintos lugares de Chile cuando hay marejadas que la gente se acerca al borde costero, las olas, cierto, chocan ahí en los rompeolas precisamente y se genera una imagen que llama mucho la atención pero que puede llegar a ser peligrosa. ¿Eso se puede dar también acá en nuestro borde costero? Por ejemplo, usted está en la Gobernación Marítima, ahí cerca de La Poza. A La Poza también llega bastante gente, se acerca, hay embarcaciones que hacen paseos. ¿Se dan ese tipo de marejadas también aquí en la bahía de Concepción? Claro, en lugares... En lugares, bueno, en el caso de la marejada particularmente, hablando de la mar fondo, que es decir, la que se genera en área oceánica y se desplaza luego hacia las costas, esta varía en la exposición de cada bahía que tan abierta sea, por ejemplo, el Golfo Arauco, que es bastante más grande y tiene un borde costero que está orientado de frente hacia la dirección sur-oeste y oeste, que es de donde viene la ola en este caso, va a tener muchísimo más afectación que La Poza, que es una bahía bastante protegida, donde la mar de fondo no tiende a entrar mucho, salvo en algunas condiciones con algunas direcciones muy puntuales y por lo tanto es bastante más protegida. Pero La Poza, en este caso, va a presentar mar de viento generada en forma local, mientras se están registrando las condiciones de mal tiempo, digamos, con rachas intensas, de hasta 35 nudos. Podemos sí generar rompientes, no tan grandes como la que vamos a tener en el Golfo Arauco, o en otros sectores como Puerto Savera, que son completamente más abiertos, o Constitución, que no presentan protección de los mismos cerros, digamos, de la protección orográfica, que evite que la ola entre en forma directa, como el caso también de nuestra Bahía Concepción. La Bahía Concepción, muy protegida de la ola de fondo, pero vamos a tener presente esta ola de viento, que si bien, es cierto, es más baja, también va a generar el impacto mediático, digamos, de la gente. La gente va a querer acercarse, a mirar estas condiciones, a tomarse fotos. Claro. Y bueno, ahí lo más importante de todo esto es que la autoridad marítima siempre hace un llamado a la precaución y al autocuidado, ya que muchas veces estas personas pueden acercarse al borde costero y sufrir un accidente que podría derivar en lesiones o incluso en la pérdida de la vida de las personas y, obviamente, con la consiguiente búsqueda que esto significa y el dolor para las familias que están en la incertidumbre de no saber qué ha pasado con su ser querido. Esto, obviamente, es lo que ha ocurrido y queremos evitar que ocurra llamando a la precaución y al autocuidado. Es un fenómeno llamativo, pero intentemos verlo desde una distancia absolutamente segura, bien lejitos de la rompiente, no en los requeridos, en los lugares donde habitualmente se ve más bonito es donde más peligroso es. Muy bien, le quiero agradecer la disposición, el tiempo y, por supuesto, todos los datos que nos ha entregado Capitán de Corbetta, Carlos Gaete Mundaca, Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano. Lo que se viene ha preocupado a muchas personas, pero es importante poder hacer la bajada con información, ¿cierto?, que tiene directa relación con los instrumentos, no con especular ni tampoco con hacer algo más sensacionalista como ocurre sobre todo en redes sociales, mensajes a veces que se pasan en grupos de WhatsApp, sino que con los datos, entregar la información y la certeza de lo que va a ocurrir. Muchas gracias y que tenga buen día. Saludos a todo el equipo de la Gobernación. Igualmente, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.